Un inicio de torneo clausura entre César Vallejo y Alianza Lima que tuvo de todo. Un equipo con un gran planteamiento ofensivo y el otro aprovechando justamente la debilidad de este, las transiciones. Partido lleno de polémicas, con penales que dejaron dudas y un Paolo Guerrero negando sentar al campo de juego. Pero analicemos entonces la victoria de Alianza por 2-3 en su visita a Trujillo. Chicho Sala se aliñó al equipo en un 1-4-2-3-1 que iba a aprovechar las transiciones ofensivas ante una alianza que sumaba mucha gente al ataque y por lo tanto iba a quedar bastante expuesto en su línea de 3 frente a los 3 atacantes que ponía Vallejo. Por su parte Restrepo iba a formar al equipo en un 1-3-5-2 poniendo a su lateral derecho Freites incorporándose mucho más al ataque que fue una potente ayuda para poder crear juego y proporcionar amplitud en el ataque. Y como los dos medios centros de Vallejo se cerraban mucho para tapar el carril central, dejaban espacios para el 2-1 por banda. Esto iba a permitir el desdoblamiento de Freites ocupando estos espacios indefendibles o enviando centros al área. De hecho fue jugador con mejor puntaje según el sitio Softscore. Veamos el mapa de calor para ver cuál fue su recorrido y sobre todo los números porque fue un gran acierto. Esto aportó con dos asistencias, tres pases claves, dos grandes ocasiones creadas, un disporo al palo, con cuatro de siete centros al área completados y siete de ocho balones en largos completados. De esta manera alianza llegaba con mucha gente al arco rival. Freites era el encargado de enviar estos centros al área donde estaba Barco, Serna, por este sector llegaba Sanelato y también se metían jugadores de segunda línea como Cabello, Zaguirre y Rodríguez para el remate. Esto lo podemos ver apenas comenzado el partido, Zambrano lanzando el balón largo directo a este sector saltando toda la zona de creación para poder ganar por estos carriles más exteriores. Aprovechando que los dos mediocentros de Vallejo se cerraban para tapar el carril central y dejaban estos espacios libres donde Barco iba a pelear esos duelos para jalar su marca, abrir espacios a su espalda, ganar la segunda pelota y hacer este dos versus uno por banda. De esta manera le permitía a Freites atacar por la espalda del lateral a estos espacios indefendibles ya sea para enviar el centro al área o para el pase atrás al punto penal. Y como siempre digo, estos no son jugadas aisladas, son situaciones que se repitieron durante todo el partido porque son los patrones que demostró alianza para poder armar su ataque y progresar al campo rival. Nuevamente, Angelo Campos juega largo con Freites porque tiene todo este espacio por la banda ya que el rival basculaba bien compacto y priorizaba cerrar el carril central. El duelo lo gana Freites para la segunda jugada y vemos que en zona de finalización estaban quedando en un 3 versus 5. Se escapa Serna atacando nuevamente este espacio indefendible y se repite la misma jugada, pero esta vez es Rodríguez quien falla el disparo. Si te gusta este contenido te invito a que me apoyes dejando tu manita arriba, suscribiéndote al canal o si me querés dejar tu muestra de cariño apretando el botoncito de dar las gracias, bienvenido sea porque me estarías apoyando un montón. Otra de las formas era a través de la presión alta que ejercían y lo que hacía era hundir al rival en la salida del balón cuando éste decidía salir jugando desde el fondo. Veíamos cómo direccionaban la salida hacia el lado más fuerte de Alianza en una presión mixta, es decir jugadores posicionados en zona tapando la línea de pase como se lo puede ver a Barco y a Freites y por el otro sector con marcas al hombre para que no puedan tener salidas limpias ni conectar con el centro, en este caso con Serna y Catriel, más sabiendo que el arquero Grados es diestro entonces orientaban la salida hacia su perfil menos hábil. Resultado, ante la presión ejercida termina realizando un tiro raso y esa pelota la recupera a Freites y de esta manera podían finalizar la jugada en esa zona del campo. Vemos cómo Alianza metía cinco jugadores en el área y Rodríguez, jugador muy técnico ubicado en este sector, en esta zona, para el ataque con movimientos en media luna y organizar de esta manera el juego tanto de un lado como para el otro. En este caso devolviéndole la pared a Freites en este intervalo que se genera entre la línea defensiva y nuevamente buscando este espacio indefendible atacando esa zona, lanzando el pase hacia atrás para que Barco solito solamente la tenga que empujar a la red. En el segundo tiempo de hecho juegan por el mismo sector atacando el mismo espacio a espaldas de los defensas y que terminen el penal que para mí no lo fue. Serna aprovecha el contacto para dejarse caer pero dejame en los comentarios si crees que fue penal o no y por qué. No solamente atacando estos espacios sino Freites también lanzando centros al área y así fue como llegó el tercer gol en tiempo superlamentario con una mala defensa porque eran 5 para 3 y al final Garcés termina elevándose solo y convirtiendo el gol. Pero César Vallejo no se quedaría atrás, también atacaría y tendría sus oportunidades porque Alianza Lima en bloque bajo no ejercía la misma presión que en bloque alto para poder recuperar el balón. Alianza defendía con esta línea de 5 y marcajes al hombre pero lo encuentran solo a Vallón. Catrella que llega muy tarde lo deja recibir, girar, progresar y disparar al arco sin que nadie le salte a la presión. Esa pelota se termina desviando pero con total libertad, con tiempo y con espacio para poder decidir y rematar al arco. Otra de las formas en que Vallejo le hacía daño a lo de Restrepo era en las transiciones ofensivas ya que encontraba un equipo abierto muy adelantado y aprovechaba esta igualdad numérica. Acá era prácticamente un 3 contra 2 ya que este jugador fija al central y permite abrir estos espacios a sus espaldas. Vélez es un jugador muy habilidoso y con espacio es fatal. Bueno, termina poniendo este pase para Mena que lo transforma en gol. Es por eso que César Vallejo dejaba 3 jugadores arriba para que cuando recuperen la pelota poder jugar al contraataque y aprovechar esa igualdad numérica y generar peligro. Esta es otra jugada, minuto 78, despeje Zambrano por el centro, la recupera a César Vallejo y agarra una defensa abierta y en un 3 vs 2. ¿Fue penal o no? Al final la jugada no termina en gol, tampoco fue penal, pero está más que claro cómo Vallejo aprovechaba estas transiciones ofensivas para poder hacerle daño a Alianza Lima. En el próximo partido, al conjunto de Restrepo le toca enfrentar a Alianza Atlético de local sin la presencia de Kevin Cerna. ¿Pero crees que Alianza pueda pelear por el torneo de clausura con este potente planteamiento? Te leo en los comentarios. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.